Este NUC es una iniciativa que nace de la colaboración entre la Agencia Española de Protección de Datos y el Ministerio de Educación e Información Profesional, a través del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado. Con su realización podrás conocer pautas, herramientas y estrategias que permitan evitar los riesgos de un uso inadecuado o poco seguro de la red. Te ayudará a acompañar y orientar a los menores en entornos digitales y proteger su intimidad y bienestar personal. Abordaremos, entre otras cosas, conductas responsables ante los riesgos de Internet. Hoy Alberto está a punto de usar el martillo para romper su smartphone. ¿Quieres saber por qué? Hoy Laila ha bajado al patio con su tablet. Lo hace a veces para dibujar sin que nadie la moleste. Pero hoy no ha bajado para dibujar. Ha bajado para tirar su tablet al contenedor de basura. ¿Quieres saber por qué? Mediación parental. Algunos síntomas pueden indicarte que existe un problema. Cuando niños y adolescentes se muestran tristes, distraídos, no pueden concentrarse en los estudios o hay un cambio en su rendimiento escolar, es motivo de alerta. Uso del móvil y de las redes sociales. Consejos para sus primeros pasos en las redes sociales. Recursos para familias educadores. Os esperamos.